bienvenidas y bienvenidos noviembre 10 2023 hoy voy a continuar hablando un tema muy importante que nos sirve a cada uno de nosotros y para precisamente crecer como personas cambiar transformar ser mejores es importante salir detrás de la máscara porque muchas veces tenemos una máscara para satisfacer a los demás porque puede suceder que aún inconscientemente que vivimos detrás de una máscara una fachada que hacemos y hemos construido y que representamos ante los demás con lo que buscamos conformar las expectativas ajenas por eso a partir de carrollers nos analiza ese fenómeno de muchas maneras porque aparentemente el objetivo más deseable para el individuo la meta que persigue a sabiendas o inconscientemente es llegar a ser el mismo quisiera aclarar esto que significa pues cuando una persona está frente a un terapeuta atribulada por su peculiar combinación de dificultades es más o menos útil crear una relación en la que se sienta segura y libre por eso el propósito de la psicología humanista es eso es precisamente comprender cómo se siente la persona en su propio mundo interno a aceptar cómo es y crear una atmósfera en libertad que le permita expresar si traba alguna sus pensamientos sus sentimientos y su manera de ser por eso es importante preguntar cómo está empleando esta persona su libertad por eso dentro de todo eso se descubre algo interesante hay que empezar por desbujar todas esas máscaras con las cuales la persona se está revistiendo porque precisamente esa máscara es para satisfacer el aparente mundo de los demás y no lo que tú estás necesitando en el momento por eso muchas personas desarrollan esa manera de tratar a la gente para que se sienta cómoda al lado de ellos o que tal vez las cosas que le rodean se desarrollen apaciblemente y puede ocurrir con frecuencia que te prives de lo que eres tú misma o tú mismo para satisfacer a otras personas por eso nunca manifiestas debidamente cuál es la razón por la cual te estás comportando de esa manera y defender como tal vez tus propias convicciones no es lo tu ideal pero hay que defender tus propias convicciones de ahí pues que hay que ser honesta o honesto contigo mismo ya que ese es el sentido de procurar de ser tú mismo o tú misma la otra cosa importante es realmente si con esa máscara te estás conociendo a sí mismo o así mismo yo los invito a que si deseas profundizar esto me puedas escribir legado vital arroba gmail punto com o al 3 11 3 29 88 29 no olvides compartir este mensaje con otras personas y dale click a la campana para que abra la notificación a los próximos videos es importante entonces que hoy tengas un día pleno en satisfacción a ti misma quitándose esas máscaras oro por ustedes sobre mí y dios los bendiga con la paz